Dale más para allá, no te caes Va a tener que soltar la otra, loco Va a salir la navaja, la navaja No te vayas a caer ahí Descansa por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Mira Una y media Yo paso ahí y se parte esa chingadera Quebrar, eso no se quiebra Así se parte la madre Mira, mira, mira Por eso los hombres vivimos menos Por cosas así ¿Qué onda mi raza? Aquí para los que andan llorando Ay, que muchos clavos Enfócale Enfócale, enfócale para allá Enfócale todo Ahora vente Más vistas Miren, miren rato Cada dos pulgas Cada dos pinches pulgas Jodidos clavos Hasta allá No chinges No, hay los que lloran Hay los que lloran por clavos Para que lloren Aquí hay clavos De sobra Lo cocimos bien Y falta el otro lado todavía Miren, esto es una vida De hierro Usa una